RTBC Noticias del Mediodía Avanzan las discusiones del plan de desarrollo en la Cámara de Representantes. Esta noche se agota el plazo para tomar una decisión y conciliar el texto que aprobó el Senado. Si no, pasará por decreto presidencial. Con esto iniciamos. Aquí van nuestros titulares. En el Palacio de la Moncloa, el presidente Gustavo Petro le pidió al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que una vez llegue a la presidencia de la Unión Europea, le ayude para lograr sacar de la lista de terroristas al grupo ELN. En reunión con industriales de España, el presidente de la República explicó por qué producir en Colombia. El país fabricará partes de aviones españoles. Sigue la búsqueda. La Fuerza Aérea explicó qué pudo pasar con el avión que desapareció el fin de semana cerca del río Apaporiz. Noticias de las regiones. Más de ocho horas de enfrentamientos entre disidencias y el ELN causaron la muerte de un líder indígena en Jambaló, Cauca. En Antioquia persiste la preocupación por los reclutamientos de menores de edad. Comenzó la construcción de un parque de producción de energía solar en Barano Atlántico. Autoridades investigan qué intenciones tendría un hombre que fue capturado aquí en el centro de Bogotá con materiales explosivos. Evacuaron la zona mientras descartaron el riesgo. Esperen la actualización de la situación del volcán Nevado del Ruiz. Información veraz y oportuna. Compromiso de RTVC Noticias. En Noticias del Mundo, Vladimir Putin señala a Estados Unidos como diseñador del ataque con drones al Kremlin. En Deportes, Millonarios empató en la Sudamericana y Medellín logró un poderoso triunfo en la Libertadores. Detalles en la sección deportiva. Atención, mujeres creativas de Bogotá. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte busca 40 ideas de emprendimiento en temas culturales. En Oportunidades les contamos los requisitos. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al Noticiero de Todos. En su tercer día de visita de Estado a España, el presidente de la República sostuvo dos encuentros clave para las relaciones bilaterales. Por una parte, les presentó a industriales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, la oportunidad de inversión en nuestro país. Además, el encuentro con Pedro Sánchez fue muy productivo. Nuestro enviado especial a España, Juan Carlos Giraldo, tiene los detalles. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, muy buenas tardes. Pues ha culminado la jornada de este día, de la primera mañana de hoy, en el tercer día de agenda del presidente Gustavo Petro en la visita de Estado a España, en donde ya se reunió con el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Una reunión que duró aproximadamente dos horas y en la que se firmaron varios acuerdos. Uno de ellos, el apoyo que España entregará al proceso de paz, la financiación y la solicitud que el presidente colombiano le hizo al gobierno de España. En materia de cooperación entre España y Colombia, esta podría ser la reunión más importante de la visita de Estado del presidente Gustavo Petro. España ratificó su compromiso con la paz total. He trasladado al presidente Petro nuestro compromiso, el compromiso del gobierno de España, de seguir apoyando y fortaleciendo las necesidades de este proceso de paz, aportando un millón de euros en el año 2023. En ese sentido, el primer mandatario colombiano reveló que su intención es pedir ayuda de la próxima presidencia de la Unión Europea, que será España, en el avance de las negociaciones con el ELN. Pues nos ayude a que pueda, si las cosas van bien, salir de las listas de terroristas que se elaboran por los países y adquirir otro estatus realmente político. Tras el encuentro, informaron que firmaron más de 38 acuerdos bilaterales, entre los cuales está la implementación de la lucha contra el cambio climático, la lucha antidrogas, educación e inversión en varios sectores, entre otros. El presidente Gustavo Petro también más temprano, en horas de la mañana, participó en el foro de empresarios. Acá hizo varias observaciones sobre las necesidades que hay en mantener el apoyo entre Colombia y la Unión Europea. En el mismo foro también habló el presidente de la ANDI, que acompañó la comitiva del presidente Petro, y habló sobre la incertidumbre que hay en los inversionistas para entrar en Colombia. En este encuentro de total importancia para el gobierno de Colombia y empresarios de los dos países, el presidente habló de la seguridad para los inversionistas en el país. Hay una oportunidad de ustedes, hay una oportunidad de nosotros. Aquí ya no podríamos tratarnos como antes, en los dos siglos que han pasado. No es una subordinación, una dominación. Aquí es una sociedad. Sobre este asunto también se refirió el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Por cuenta del Estado, por cuenta del Congreso de la República, generar las mejores normas posibles y el mejor ambiente posible para que se pueda dar la inversión. Además, anunció la entrada de Colombia en la fabricación de partes de aviones. Yo digo que vamos a hacer las carretillas del avión, porque son las ruedas y tecnológicamente avanzadas. Y un pedazo de cola, un pedazo del avión. Que para nosotros es importante porque nuestra industria aeronáutica está bien atrás. RTBC Noticias confirmó que en el corto plazo, Air Europa abrirá nuevas frecuencias aéreas en el país. Mañana finalizará la visita de Estado del presidente Gustavo Petro a España y será en Salamanca, en donde entregará un discurso sobre la paz total y el cambio climático. Esta es la información desde el Palacio de la Moncloa. Regreso con ustedes a Estudio Juan Carlos Giraldo, RTBC Noticias Conectados 24-7. Y regresando a nuestro país, se agota el tiempo para definir la suerte del plan de desarrollo en el Congreso de la República. Ayer el proyecto superó el trámite en el Senado y hoy la Cámara de Representantes debe terminar de estudiarlo. Juan Carlos González, ¿qué expectativas hay para hoy? Lo escuchamos. José Fernando Televidentes, muy buenas tardes. Pues el tiempo se le agota a la Cámara de Representantes para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Recordemos que ayer en horas de la noche ya el 100% del articulado fue aprobado por el Senado de la República. Para hoy se citó plenaria de Senado a las 9 de la noche esperando que la Cámara apruebe la totalidad del articulado con el fin de anunciar la conciliación del texto final y aprobar en consecutivos lo que quedaría del Plan Nacional de Desarrollo. Ha sido un debate candente donde se han pedido garantías, donde se le dieron nuevas facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro con el fin de que pueda capitalizar y revivir el Hospital San Juan de Dios en Bogotá y buscar de que FINDETER pueda dar algunos contratos o más bien créditos a entidades sin ánimo de lucro. Avanza a todo vapor el debate del Plan Nacional de Desarrollo en la plenaria de la Cámara de Representantes. Uno de los artículos que ha generado discusión entre las colectividades es la capitalización del Hospital San Juan de Dios. Hay unas facultades que pide el presidente de forma especial y que son además especialmente incómodas porque son para el Hospital San Juan de Dios como si el resto de hospitales de Colombia no necesitaban del mismo cariño. Pero este es un fondo dirigido solamente para los indígenas de Colombia y es que Colombia es plurietnico. El gobierno nacional defendió la propuesta de entrega de recursos a las juntas de acción comunal para la ejecución de obras de mínima cuantía. Pongamos a la acción comunal como el espacio en donde se está organizando grupos ilegales para tomarse el país porque si los ponemos de esa manera estamos colocando en su cabeza acciones de mucho peligro. Durante el debate algunos representantes han tenido que recurrir a legatos para poder participar de la discusión. Porque supuestamente en este recinto nos iban a dar las garantías para poder hablar y para poder referirnos a esos artículos que nos parecían inconvenientes. La iniciativa debe ser aprobada hoy en la Cámara para adelantar la respectiva conciliación con el texto aprobado en el Senado de la República. Han transcurrido casi 80 horas de la desaparición de un avión con siete ocupantes cerca de la capital de Guaviare. En este tiempo expertos en búsqueda y rescate han recorrido la zona. La Fuerza Aérea Colombiana y la Aeronáutica redoblaron esfuerzos para hallar la nave. Los organismos de socorro completan tres días en la búsqueda del avión que desapareció el lunes 1 de mayo a las 7.34 de la mañana cuando cubría la ruta Araracuara-San José del Guaviare y en la que viajaban siete personas, entre ellos cuatro menores de edad. Con equipos de inteligencia, equipos electroópticos que permiten hacer una ubicación dentro del terreno tanto de la aeronave como de sus ocupantes. Es decir, que usan aviones y helicópteros dotados con cámaras que detectan el calor y las señales de radio del avión perdido. Con esa tecnología sobrevuelan la zona selvática del sur de San José del Guaviare, cerca del río Apaporis. Los equipos a bordo de estas aeronaves permiten que podamos hacer identificación de calor dentro de áreas definidas. Es por eso que nos permiten hacer la utilización de las mismas tanto de día como de noche en este esfuerzo de búsqueda. El cuerpo de bomberos de Miraflores y Guaviare, la Defensa Civil, la Cruz Roja y las fuerzas militares apoyan la búsqueda. Un juez envió a prisión a un hombre que habría asesinado a su pareja sentimental en un motel de Bogotá. Se trata de Miguel Pinzón, imputado por feminicidio agravado por parte de la Fiscalía. Delito que no aceptó a pesar de que él mismo llamó a la recepción del hotel para contar lo que había sucedido. La policía de Bogotá, la Brigada 13 del Ejército y el CTI de la Fiscalía trabajan para esclarecer la intención de un hombre que fue sorprendido en el centro de Bogotá con elementos explosivos. Ordenaron evacuar la zona mientras descartaron el riesgo. Edwin Suá, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en este momento? Hola, ¿qué tal, Carolina? Buenas tardes para usted, para todos los televidentes, pues, de hermetismo y zozobra, sobre todo para los cientos de trabajadores y transeúntes de esta parte del centro, en pleno corazón de la capital del país. Esta es una zona en donde trabajan muchas personas con esmeraldas y ellos dicen que, pues, les piden a las autoridades esclarecer este hecho en donde pudieron verse, pues, en riesgo sus vidas. Confirmaron que efectivamente en estas tres bolsas plásticas, pues, había material para la fabricación de explosivos. En el centro de Bogotá, las personas que trabajan en este edificio tuvieron que evacuar por amenaza de artefactos explosivos entre unas bolsas. Nosotros estamos aquí reunidos porque este es el sitio de comercio y mucha gente, mucho transeúnte, y es algo complicado un tema de estos. Acá hay gente inocente, gente que no tiene nada que ver. No sé cuál sea el motivo de dicha, de dicha atentada o no sé cómo llamarlo. Ante esta situación, un equipo especial del CTI asumió la investigación para esclarecer los hechos y determinar si hay alguna amenaza contra los trabajadores en la zona. Bastante preocupante porque, pues, este es el sitio de trabajo de nosotros y aquí se mueve mucha gente, mucho transeúnte. La Brigada 13 del Ejército Nacional emitió un comunicado. Fueron incautadas más de 30 barras de amolín, sustancia explosiva, además 15 metros de mecha de seguridad. La Fiscalía asumió la investigación del caso. Las autoridades recomendaron que en caso de sospecha, la ciudadanía puede llamar al 123 o al 166, línea del grupo antiterrorista de la Policía Nacional. Cuatro muertes violentas registró Cali en las últimas 24 horas. El caso más reciente fue el asesinato de un ciudadano en un local comercial. Desde la capital del Valle del Cauca está Diego Candelo, que nos cuenta los detalles de esta investigación. Buenas tardes, Diego. José Fernando, televidentes, buenas tardes. Mire, el hecho se presentó en el barrio Bajos de Ciudad Córdoba, en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Hasta un establecimiento comercial llegó un hombre armado, quien disparó en repetidas ocasiones contra otra persona que se encontraba en este establecimiento comercial, que estaba lleno de personas en ese momento. Fue un caos lo que se presentó en este lugar de la ciudad. Por fortuna, las autoridades dieron con la captura de esta persona. Sin embargo, la persona agredida fue trasladada hasta un centro asistencial, donde murió por la gravedad de las heridas. Momentos de angustia vivieron clientes de un restaurante del oriente de Cali, cuando un hombre disparó en repetidas ocasiones contra un ciudadano. Aproximadamente a las 10 de la noche, donde hay una reacción oportuna de estas unidades del modelo de la nación de violencia comunitaria por cuadrantes, es capturado un sujeto extranjero, el cual ha portado un arma de juego, una pistola que al parecer, también estamos verificando, que había sido presuntamente hurtada a la Policía Nacional. Las autoridades investigan esta versión, pues el robo del arma se habría producido en otra región del país. Estamos verificando eso, se han de establecer efectivamente que esa arma está en poder de sus delincuentes, qué había pasado con ella, por qué la tenían. Cuatro personas fueron asesinadas en las últimas 24 horas, que se suman a los 354 que se han registrado en lo que va del 2023. En Antioquia continúa la preocupación por los casos de reclutamiento de menores de edad. En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo se sumó a las advertencias. Ismael Tobón, buenas tardes, adelante con más información. Hola, Carolina, cordial saludo para usted, para todos los televidentes. Pues en los últimos días, la Defensoría del Pueblo estuvo justamente en zona rural del municipio de Ituango. Allí evidenció que se siguen realizando reclutamiento de menores de edad, que van a filas de grupos armados que actúan en esta zona del norte del departamento de Antioquia, pero también el desplazamiento de familias, desplazamiento forzado, que salen de sus territorios por amenazas y al mismo tiempo la situación la estarían también viviendo los docentes. Son justamente estos grupos armados quienes definen qué docentes pueden ir a dictar clases en colegios de corregimientos del municipio de Ituango. Esto es lo que sucede en esta región de Antioquia. Según la Defensora del Pueblo en Antioquia, se han registrado cerca de 12 casos de reclutamiento ilegal de menores de edad en la zona de Ituango. El 20% del departamento está en aumento. El señor defensor acabó de sacar dos comunicados haciendo un llamado fuerte a la institucionalidad. En Ituango, por ejemplo, ustedes ya lo saben, en lo que va del año tenemos cinco casos de reclutamiento. A su vez alertaron una dura situación de violencia en la población y por las nuevas modalidades de reclutamiento de jóvenes en los corregimientos de Quebrada del Medio, Bajo Inglés y Palo Blanco de Ituango. Están los chicos tan aleccionados por los grupos al márgenes de la ley que no atienden razones, se entienden como autoridad a los grupos al márgenes de la ley en el territorio. En Ituango hay un docente amenazado y 23 familias desplazadas. Recientemente es por el temor de que sus hijos terminen en las filas de los grupos ilegales. Y dejamos lo que sucede en el norte de Antioquia y ahora nos trasladamos aquí al área metropolitana del Valle de Ahorra porque hay preocupación en las autoridades por el incremento en primer lugar de los hurtos a los turistas que llegan a visitar la ciudad de Medellín pero también los homicidios. De lo que va del año se han presentado seis muertes de extranjeros en distintas zonas de la ciudad y más de 230 denuncias de extranjeros que denuncian que han sido víctimas de diferentes delitos. En lo que va del año en la capital antioqueña, seis ciudadanos extranjeros han sido asesinados. El hecho más reciente, el de un turista argentino hallado sin vida en un hotel del poblado. Algunos están en estudio, otras efectivamente son muertes violentas por consumo de estupefacientes, por suicidios o efectivamente por asesinatos. A esto se suma la cantidad de denuncias de visitantes foráneos que aseguraron ser víctimas de algún delito en Medellín. Estamos hablando que en el 2022, en ese trimestre, se interpusieron alrededor de 30 denuncias mientras que en este trimestre, el 2023, se presentaron alrededor de 230. De Arep por Misai, ciudadano sueco, no se sabe nada de él desde el pasado 13 de abril. Su familia permanece en Medellín buscando pistas para saber qué fue lo que pasó con él. Atención, una comisión de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia y la ONU reportaron la libertad del ciudadano sueco que había llegado al Catatumbo a finales del mes de febrero para realizar un proyecto audiovisual. El ELN consideró que estaba en labores de inteligencia y espionaje. El siguiente es un informe de Tatiana García para la Alianza de RTVC Noticias y Canal TRO. El ciudadano sueco, Oth Wilger Erlinson, quien se encontraba en poder del ELN desde el pasado 1 de marzo, fue dejado en libertad en zona rural de la región del Catatumbo. Porque creían que yo estaba espiando a ellos porque llevaba cámaras y equipo así como tipo turista. Pero sí, la situación es lamentable y yo creo que de lado a lado la gente tiene que buscar la paz y tiene que buscar una manera de entenderse. Recordemos que Oth Wilger Erlinson fue secuestrado en marzo pasado tras tomar un carro en la ciudad de Cúcuta con rumbo al corregimiento de La Gavarra, donde realizaría un trabajo audiovisual. Días después, su esposa denunció a las autoridades su desaparición. Y es que la liberación del mencionado ciudadano sueco se da en la semana en la que se instaló el tercer ciclo de negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN en el marco del proyecto de paz total. Más de 20.000 personas serán beneficiadas con la construcción del Parque Solar Yarumo, una alternativa de energías limpias. Con la información, Saini Agámez desde Barranquilla. Saini, buenas tardes. Hola Carolina, muy buenas tardes. Además de estas 20.000 familias que se verán beneficiadas en todo el territorio nacional, la construcción de este Parque Solar generará más de 300 empleos directos, esto en el municipio de Baranoa. Adicional a eso, la construcción de este Parque Solar se suman otros cinco parques que se están construyendo en diferentes municipios del Departamento del Atlántico. El Parque Solar Yarumo, que se construye en Baranoa, Atlántico, beneficiará a más de 20.000 familias que recibirán energía limpia en todo el territorio nacional. Un gran parque solar con paneles solares para poder contribuir con la reducción de gases de efecto inverdaderos en la atmósfera, pero al mismo tiempo para generar empleo. Esta obra se suma al proyecto que se ejecuta en el municipio de Ponedera, que será el más grande de Latinoamérica, con 110.000 hectáreas y 820.000 paneles solares que van a generar energía. El Departamento del Atlántico presenta excelentes condiciones en términos de recursos solar, también eólico, es un departamento abierto a la inversión. Esta obra costará 20 millones de dólares y beneficiará al departamento con cerca de 300 empleos directos. Con este Parque Solar ya son cinco los proyectos de energía renovable que se desarrollan en el Atlántico. Las autoridades en el Tolima tienen ya lista las rutas de evacuación de la población cercana a los cuatro ríos que circunscriben la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz. John Freddy Nagles, periodista de la Radio Nacional, nos envió el siguiente informe. Muy buenas tardes. Además de los cuatro municipios que están en zona directa de influencia del volcán Nevado del Ruiz, hay otros a los que también se les implementó medidas de evacuación preventiva. En los municipios de la parte alta, como Murillo, Herveo, Casabianca y Villahermosa, pues se ha articulado para que las personas que están cerca de los ríos, tanto Hualí como Azufrado, Lagunilla y Río Recio, hagan su evacuación preventiva. Entre tanto, continúa la desgasificación de dióxido de azufre a la atmósfera y la salida de vapor de agua del Nevado. RTBC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24-7. Rusia acusó a Estados Unidos de estar detrás del ataque con drones ucranianos contra el Kremlin hace unas horas y en el que Kiev niega cualquier implicación. La Unión Europea le pidió a Moscú que eso no sea pretexto para aumentar su hostilidad en suelo ucraniano. Esta guerra, que se pavonea en casi que cada calle, cada rincón y en la amplitud de Ucrania, es inventiva, diseño y milimétrica decisión de este despacho en Moscú, el de Vladimir Putin. Y este último, el presidente de Rusia, es quien ahora afirma que este incidente, el presunto ataque con drones ucranianos en pleno corazón del Kremlin, fue planeado y dictado por la oficina oval de la Casa Blanca para atentar contra su vida y obedecido por Kiev. Dmitry Peskov, portavoz del gobierno ruso, transmitió esa interpretación del hecho. Sabemos que las decisiones sobre los atentados no se toman en Kiev, sino en Washington. Volodymyr Zelensky, quien horas antes negó esa versión, se trasladó a la Haya, Meca de la Justicia a escala globo. En pleno Tribunal Penal Internacional, dijo tener certeza que Putin será condenado una vez que pierda en su guerra. Insistimos en la creación del tribunal. Cuando haya tradición de castigo, entonces habrá tradición de no repetición de la agresión. Sobre el incidente de los drones en Moscú, la Unión Europea pide que Rusia no lo use para justificar más reclutamiento de soldados o más ataques a Ucrania. China, abstenerse de cualquier acción que agrave más la situación, esa que solo acumula más visuales de la misma contienda. El gobierno peruano rechazó el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denunció ejecuciones y masacre de manifestantes durante la represión de las protestas que dejaron 50 muertos entre diciembre pasado contra la presidenta Dina Boluarte. Cuando un rincón de los Andes reemplazó su frágil estabilidad y en su lugar se volvió la repetición caótica y diaria de movilizaciones sociales, reclamando el regreso al poder del más reciente destituido de sus presidentes, ocurría no solo un uso más allá de lo permitido de la fuerza. Al margen, habrían sucedido masacres, ejecuciones extrajudiciales y vulneración a derechos humanos. Es Perú y las semanas de colisión entre policía y pueblo por la destitución de Pedro Castillo. Y es la afirmación, la radiografía que a esa situación hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a modo de informe. En las protestas que tuvieron lugar desde el 7 de diciembre del 2022 se registraron situaciones de violencia no protegidas por el derecho a la protesta. La comisión observa que la respuesta de fuerzas estatales no fue uniforme en todo el territorio nacional. Se registraron graves episodios de uso excesivo de fuerza en casos concretos. El gobierno Boluarte tardó minutos en responder. Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas. 15 de diciembre en Ayacucho, el intento de toma del aeropuerto como también lo ocurrido en Juliaca, son focos resaltados en el informe del organismo como los de mayor volumen de muertes a manos de agentes del Estado, dando un giro a la observancia de la todavía inestabilidad peruana. 12 y 25 minutos, bienvenidos. Inicio con Millonarios, empató 1-1 en la Copa Sudamericana contra América Mineiro de Brasil y se sumó de esa manera a su segundo partido consecutivo sin ganar. El desgaste físico provocado por el calendario comienza a preocupar mucho a la hinchada. La situación que a Millonarios se le ha vuelto común cuando llega la hora de las definiciones. Sí, evidentemente queda uno como con ese sin sabor porque queríamos ganar. El azul está luchando por clasificar en la liga y en la sudamericana. Con el compromiso jugado contra América Mineiro, sumará cinco encuentros en diez días. Una maratón en la que el equipo alterno tendrá que aparecer. Y sabemos que a los compañeros que se les toque, pienso que lo van a hacer de la mejor manera porque todos tenemos muchas ganas de jugar. Pero no solo tendrá que aparecer la fuerza física en la cancha, la estrategia técnica también tendrá que hacerse presente para evitar perder puntos importantes en jugadas puntuales. Hoy fue un tiro de esquina. Y el gol con Barraquilla fue un tiro de esquina. Que nos dormimos. Tenemos que corregir eso. No lo voy a ocultar. A Millonarios le llegó la hora de la verdad. Será en esta semana donde tendrá que demostrar que tiene lo suficiente no solo para clasificar, sino para resistir hasta conseguir la estrella liguera que tanto anhela. Por su parte, Medellín le ganó 4-1 a Metropolitanos de Venezuela. Eso fue en la Copa Libertadores. El Poderoso llegó a cuatro puntos y se mantiene aún con grandes posibilidades de clasificar a los octavos de final del certamen continental. Fue una victoria con altas y bajas. Comenzó con un autogol de Carlos Grueso tras el centro de Andrés Ricaurte para el 1-0 para el Poderoso. Pero luego, en una muy extraña jugada, Daniel Londoño le quiso entregar la pelota a su compañero Luis Hernén Vázquez con la cabeza, con tan mala fortuna que sobró al golero. Y fue el empate 1-1. Posteriormente, Andrés Cadavid, a los 24 minutos, puso al Poderoso a ganar 2-1. Miguel Monsalve, que va a ir a la Selección Colombia Sub-20 al Mundial de Argentina, puso el 3-1. Y otra de las figuras del partido, Andrés Ricaurte, que de primera intención le pone la pelota en la cabeza a Luciano Pons para que el marcador se ponga 4-1. Finalmente, en tiempo de descuento, números definitivos, Medellín 4, Metropolitanos 2. Y esto nos vuelve a poner por el camino de la victoria, nos llena de confianza para los partidos que nos quedan. El próximo partido de Libertadores de Medellín será el 23 de mayo, ante Nacional de Uruguay en condición de local. Continuemos con los colombianos en los torneos internacionales. Santa Fe y Pereira jugarán por la Sudamericana y la Libertadores, respectivamente. Los cardenales jugarán en Lima, ante Universitario. Comparten el primer lugar, ambos están compartiendo el primer lugar, la tabla de posiciones del grupo G, con cuatro unidades. Santa Fe viene de vencer a Gimnasia de Argentina y los peruanos de empatar ante Goyas de Brasil. Por su lado, Pereira recibirá al Monadas de Venezuela. Los matecañas necesitan ganar su primer partido en la Libertadores para alcanzar el segundo lugar del grupo y seguir en la lucha por clasificar a los octavos de final. El ciclismo colombiano está de luto una vez más en este 2023, tras el fallecimiento de la pedalista Ana María Bustamante. La ciclista de 24 años falleció por las heridas sufridas tras un grave accidente ocurrido en febrero, cuando un vehículo pesado la atropelló. Bustamante había sido campeona nacional de pista en 2016 y ganadora del criterium de Bogotá, además de ser participante en la Vuelta Colombia Femenina. Para su familia, nuestra solidaridad, descanse en paz. Llegamos a oportunidades. Atentas, mujeres de Bogotá, porque la Secretaría de Cultura está buscando 40 emprendimientos en el sector creativo. Acá les contamos de qué se trata. En oportunidades para mujeres emprendedoras vaya a la página www.impulsacolombia.com Desliza hasta la sección Conoce las convocatorias que se ajustan a tu perfil y de clic en la opción Convocatoria Programa Aldea Empodera 2023. Acá encontrará la descripción y requisitos como Tener el emprendimiento bajo la figura de persona jurídica formalmente constituida en Colombia Tener máximo 10 años de operación comercial Estar ubicado en alguna de las 20 localidades que conforman el Distrito Capital de Bogotá Contar con un equipo de trabajo conformado por al menos dos personas entre otros Atentas, el programa brinda aceleración internacional Capital productivo para fortalecer la estrategia de crecimiento y un acompañamiento especializado Y mucho ojo, porque tienen plazo de aplicar hasta el 23 de mayo de 2023 Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informadas 24-7 nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias RTBC Noticias del Mediodía RTBC Noticias del Mediodía